Música Buenos días y un saludo a todos los amigos y seguidores del blog. Bueno, en primer lugar quisiera corregir un error que tuve en el vídeo anterior, el ser está ahí testigo del ser. Hubieron dos errores. Hay uno primero que dice, lo que Freud llamaba en su segunda teoría pulsional, debe decir lo que Freud llamaba en su segunda teoría del aparato psíquico. El segundo error es en ese lugar que en su segunda teoría pulsional y debe decir en ese lugar que en su segunda teoría del aparato psíquico. Bien, lo digo porque sobre la marcha se pueden cometer estos errores. Entonces, cuando yo me doy cuenta de errores que cometo en los vídeos, pero normalmente no los corrijo porque pienso que ustedes son capaces de darse cuenta de que ha sido un error y entenderlo. Y son pequeños errores que a veces se producen y que son inevitables. Bien, bueno, también quería decirles que me han operado de la vista, del ojo izquierdo y ahora solo me he puesto estas gafas normales para leer esto. Pero ahora me voy a cambiar a otras gafas un tanto especiales que me ayudan mucho, me ayudan mucho. Son unas gafas un tanto raras, no son, no tienen ningún aumento ni nada, sino son, digamos, unas gafas terapéuticas, por llamarle de alguna forma. Bueno, el primer caso del que el primer vídeo que voy a grabar hoy, vamos a hacer una sesión de grabación de varios vídeos que ustedes irán viendo en las próximas semanas, lo titulo Impulsos destructivos. Hay personas que sienten una gran angustia, una angustia muy, muy grande, cuando tienen esta situación. Estos impulsos destructivos. Por ejemplo, recuerdo una señora de unos 40, 42 años, hace tiempo, que tenía el impulso, cuando estaba en la cocina, el impulso de que podía coger un cuchillo y matar a sus hijos. Ella se sentía terriblemente angustiada y no encontraba ninguna explicación a ese pensamiento que venía a su mente, y le aterrorizaba. Pensamientos de este tipo serían también, por ejemplo, este tipo que es mucho más recurrente, que hay gente que dice, bueno, es que yo cuando me pongo en un balcón, en una altura considerable, un sexto, séptimo, octavo piso, a veces me viene a la cabeza el pensamiento, ¿y si me tiro ahora? Otro pensamiento sería de este tipo, serían personas que van conduciendo y le viene el pensamiento, y si doy un volantazo y ahora me tiro para allá, para la derecha o para la izquierda. Otro pensamiento menos, digamos, que atormenta menos, pero que también produce mucho sufrimiento, es cuando hay personas que van a dormirse y dicen, a ver si ahora no me duermo, y luego a lo mejor no se duermen, porque, bueno, hay un montón de pensamientos de este tipo que podríamos llamarle impulso destructivo, porque son así, son impulsos, son como algo que viene a la mente en un determinado momento y produce un gran malestar o una gran angustia. Ahora les voy a hablar de un caso donde se da esto, se da esto. Mire, un señor va a su trabajo y en el trabajo normalmente él suele estar solo, cuando él está, está solo, hay más gente en el trabajo, pero en el turno que él está, él está solo. Pero resulta que una noche, en ese turno que él está, ponen también a una chica por una serie de razones. Este señor, que es un señor casado y con hijos, empieza a tener un pensamiento, algo así como, ¿y si yo ahora soy infiel a mi mujer y me lío con esta chica? Etcétera. Es una chica que ellos ya habían tenido ciertos escarceos amorosos, suaves, digamos, leves, de palabras simplemente, y que mira por dónde esa noche la pusieron en su turno. Estos pensamientos que él tiene le angustian muchísimo, empieza a sentirse culpable, empieza a pensar que puede ser infiel a su mujer, empieza a pensar que ya no es digno de sus hijos, empieza a pensar que es un, bueno, una persona depravada, una persona muy mala, que eso va en contra de todos sus principios y en contra de toda la, digamos, la estructura, la organización de su personalidad, sus ideales, sus, etcétera. Esto ocurre así como muy impulsivamente, como estos otros pensamientos de los que le he hablado, y él empieza a sentirse angustiado. Esto que en este momento se produce en el trabajo, luego, en sus días, en los días siguientes, este pensamiento cuando está en su casa, cuando está con su mujer, con sus hijos, está obsesionado con este pensamiento, le viene a la cabeza que ya no es digno de su mujer ni de sus hijos, que es un salvaje, que es un, que estaría, que mira por dónde yo estaría dispuesto a hacer eso y si estoy dispuesto a hacer eso y me apetece, es que ya no soy la persona que yo creía, esto le hace estar obsesionado, ya no presta atención a lo que le dicen, está viendo a la televisión y estos pensamientos le inundan, le persiguen, están ahí presentes en su mente, le angustian y causas una gran ansiedad. Él viene a la terapia muy angustiado y como pensando que la terapia será para él la liberación de esos pensamientos, de hecho, él dice que sería imposible resistir, sería imposible tolerar esos pensamientos si no fuera porque está en terapia. La terapia para él es el lugar donde él proyecta la idea de que la terapia es como ese lugar donde él va a poder, digamos, hacer algo con esos pensamientos y esto le consuela, le calma y le da un respiro. Como ustedes se dan cuenta, este señor ya ha tenido episodios de este tipo en otra ocasión, tuvo otro episodio también parecido, él entonces todavía no estaba casado, tenía una novia y un buen día le pasó lo mismo que ahora, no en el trabajo, le pasó pues que empezó a pensar que él podía ser infiel a esta chica. Y entonces los pensamientos que se cesataron en él fueron muy similares a estos, aunque están separados por un tiempo considerable. ¿Este señor qué pasa? Que de verse una persona normal, una buena persona, una persona, vamos, pues, como digo, bastante, vamos a llamarle con cierto equilibrio, con cierto estatus ético, moral, etcétera, de pronto estos pensamientos que le asaltan le hace sentirse como muy malo y empieza a sentirse culpable, empieza a sentirse como muy depravado y como muy mal. Fíjense que en el pensamiento, por ejemplo, de esta señora que tenía, que pensaba que podía matar a sus hijos con el cuchillo cuando estaba en la cocina, esto le asaltaba y para ella era algo completamente fuera de lugar. ¿Cómo ella iba a hacer algo con sus hijos a los que querí tanto? ¿Cómo ella iba a poder coger un cuchillo? Entonces, esto le hacía sentirse muy mal, muy mal, como una persona, como una asesina, como... Y esto, digamos, por así decirlo, desorganizaba completamente su personalidad. se sentía mala, se sentía culpable, se sentía lo peor del mundo. Bien, estos pensamientos impulsivos, salvajes, destructivos, ocurren a muchas personas y en cosas, como os he dicho, conduciendo, cuando van a dormir, cuando están subidos a un balcón a una altura y en otras muchas ocasiones. ¿Qué explicación tienen estos pensamientos? Para que ustedes entiendan esto y puedan ayudar o ayudarse a sí mismos o a las personas que pueden tener este pensamiento, les daré una breve explicación. Por ejemplo, en nosotros hay una parte de nuestra personalidad que es una personalidad que es una parte más salvaje, más primitiva, más primaria, más animal. No en vano procedemos por la evolución de las especies animales y nosotros hemos construido una organización que llamamos organización humana en la que esta parte está, pero está arropada, integrada, entrelazada con otras muchas cosas que son, por así decirlo, más nobles, más humanas, más dignas, podríamos ver de alguna forma. Cuando una persona tiene estos pensamientos, una persona, digamos, más o menos normal, se ve completamente desorientada, completamente disociada, completamente como diciendo ¿pero qué estoy pensando yo? ¿Qué locura es esta? ¿Por qué pienso esto? ¿Qué me está pasando? Y entonces se crean unas crisis de angustia y de ansiedad muy fuertes que pueden llevar a estados de un pánico total y absoluto. La explicación es que esa parte primaria de la personalidad se disocia de la otra y entonces se queda sola. Es como si uno pensara en un momento determinado de la vida que uno puede ser un asesino, que uno puede ser un criminal, que uno podía cometer cualquier barbaridad del tipo que fuera y eso queda disociado del resto de la personalidad y atormenta como si uno en ese momento no tuviera ninguna protección de ninguna otra parte de la personalidad porque ha quedado eso completamente disociado y en ese momento eso se apodera de esa personalidad. Indudablemente a las personas que le ocurre esto es porque hay una frágil integración de los elementos que componen nuestra personalidad. Esa frágil integración es la que hace que en un momento pueda aparecer un pensamiento de eso y producir como una quiebra, como una gran disociación, como una gran escisión de la personalidad y es por esa razón por la que la persona siente esta angustia. ¿Qué medidas podemos tomar para hacer esto? Bueno, si es una persona que esto se repite mucho o que esto se da con cierta frecuencia debería plantearse hacer una terapia porque eso es un síntoma y todo síntoma tiene como una causa hay toda una historia el síntoma se produce pero detrás del síntoma hay toda una historia que se corresponde que tiene que ver con la vida de esa persona y por tanto es necesario digamos es necesario revivir toda esa historia en una terapia para poder llegar a aclarar y a solucionar las causas de ese síntoma cuando es una causa cuando es una cosa más que se produce muy de tiempo en tiempo pues para la persona es mucho más soportable y ella misma a lo mejor lo puede arreglar lo puede arreglar teniendo esta capacidad de pensar que eso es una disociación que se ha producido en su personalidad y que ella evidentemente aunque se produzca eso sabe que no es capaz de hacer ninguna de esas valores sino que son pensamientos bruscos que aparecen en un determinado momento yo diría a las personas que les ocurre esto que procuren por decirlo de alguna forma no alarmarse demasiado y dejar que ese momento pase para en un momento posterior hacer una reflexión un poco más tranquila fuera de ese momento de la irrupción del pensamiento destructivo hacer una reflexión en la que intenten que se produzca otra vez esa integración de los aspectos que han quedado disociados de su personalidad y que piensen por ejemplo pues esto que he dicho que ellos son unas personas mucho más sensatas que eso es un pensamiento que si tendrá una explicación y tendrá una causa pero aunque ellos aunque ellos no la conozcan en ese momento es un pensamiento que procede de una parte mucho más primaria de una parte más digamos más salvaje más digamos más destructiva y que eso ellos lo pueden integrar dentro de la composición la estructura la organización global de la personalidad esto puede calmarles puede sosegarles también puede ser conveniente y puede ser bueno hablarlo con alguna persona con la que tenga mucha confianza por ejemplo con su mujer o con su marido o con algún amigo más íntimo que le pueda entender que no se alarme sino que el amigo puede ser una persona que le calme que le tranquilice que le haga ver estos aspectos de los que yo estoy hablando y como digo se fueron una cosa muy recurrente que atormenta mucho a la persona debe en ese caso sí que debe consultar a un a un psicoanalista a un psicólogo experto para que le ayude a a poder conocer las causas de estos pensamientos y que se produzca esa que se solucione la disociación y se produzca una integración mejor de las diferentes partes de la estructura personal de la estructura de su personalidad bueno esto esto es lo que quería decirle en este en este primer vídeo que estoy grabando hoy si alguno de ustedes tiene algún algún pensamiento de este tipo que es un pensamiento que irrumpe rápidamente y en un momento que uno se lo espera bueno pues podemos aclararlo en algún comentario en el blog yo le daré alguna orientación por así decirlo más peculiar o más concreta en relación al caso concreto que alguno de ustedes pueda exponerme y nada más en este primer vídeo de hoy les agradezco la atención que ustedes puedan prestar a estos vídeos bueno y les pido disculpas por llevar hoy estas gafas pero como digo esta operación del ojo izquierdo me hace necesario que no me dé la luz de una forma tan fuerte tan directa muchas gracias gracias